Días pasados, la doctora Sonia Martín, que es la jueza subrogante en esta causa, había ampliado el procesamiento en relación a Díaz-Igri, sobre circunstancias o conductas que no estaban todavía definidas en cuanto a la responsabilidad. Eso se hizo, fue apelado por la defensa y la Cámara Primera del Crimen, en su competencia de apelación, ha confirmado el procesamiento en ese sentido. Es una ampliación del procesamiento. En este momento, la situación procesal de Díaz-Igri tiene que ver con los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la aportación del arma de fuego sin la debida autorización legal, tiene que ver también con la violación de domicilio, el delito de daño, amenazas con armas y coacción agravada por el uso de armas. Así que todos esos delitos se concursan de manera material o real, y esa es la calificación legal por la cual actualmente se encuentra firme el procesamiento. ¿Y ahora cuáles son los pasos que siguen? Queda pendiente todavía, y eso lo hemos planteado nosotros también desde la de Querella, hechos que están impuestos, sobre los que está acusada, pero que faltaría, digamos, completar la resolución para que la instrucción quede completa, por lo menos a nuestro entender. Tiene que ver con varios hechos de abuso de arma que se producen en el mismo evento y que, entendemos nosotros, tienen que también estar individualizados en la resolución y también calificados. ¿Fecha de juicio, nada, por ahora? No, no, yo no podría estimarlo, básicamente podríamos decir ya del año próximo. Si se completa la instrucción, estamos llegando ya al fin del año, así que seguramente en este camino la elevación a juicio y la sustanciación del juicio será para el transcurso del año que viene. Gracias. 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 Gracias.